chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al último episodio de fatal antes de comenzar las eliminatorias como siempre chicos en cada episodio damos dos opciones para mejorar el equipo en el anterior episodio ya dio que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis os lo voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita y la verdad que sacamos bastante buenas monedas como sabéis teníamos en la opción número uno a rich james y a sadio mané y en la opción número 2 si no me equivoco teníamos a mohamed sala y a joe gómez y como el chico en la encuesta ha sido bastante clara ha ganado la opción número uno con casi el 80 por ciento de los votos así que chicos vamos a meter ya las dos nuevas incorporaciones quitamos a gran vamos a meter aquí a sadio mané de media 90 luego vamos a quitar también a este morgan y aquí chicos vamos a meter a rich james que como sabéis realmente el lateral derecho pero aunque tenga 7 de química la verdad que el rendimiento que da este jugador es muy bueno así que chicos estas son las incorporaciones y nos quedaría de mal meter cuál va a ser el jugador revulsivo que me ha votado en el último episodio y obviamente chicos habiendo ganado a un rival con el mbappé toti pues sería de tontos desaprovecharlo y no poner a mbappé así que chicos vamos a buscar a kilian aquí tenemos a nuestro kilian mbappé toti que no va a venir muy bien como revulsivo como veis tenemos al mexicano line de tenemos aquí el mbappé así que chicos como siempre jugamos dos partidos y luego al final os doy las dos opciones para mejorar el equipo y ya enfrentarnos este fin de semana en las eliminatorias pues chicos aquí tenemos nuestro primer rival como sabéis en el anterior episodio conseguimos a mbappé toti para el banquillo en esta ocasión vamos a intentar ir a por este cristiano ronaldo toti que nos pueden ir muy bien de cara a las segundas partes y como veis el equipo es un equipazo con de olofeu con jaquini tiene el cannavaro owen van der sart jesús navas tiene también acuña partido muy complicado ya sabéis chicos que para poder seleccionar un jugador de esta melodía tenemos que ganar así que chicos desearon mucha suerte y vamos ya con este primer partido venga arranca el partido chicos vamos a ver qué tal las nuevas incorporaciones hay que tener cuidado porque ese cristiano es muy poderoso ya la he visto en full champion así que venga con cuidadito y a intentar ganar el partido es más importante casi ganar este partido que sacar buenas monedas porque al final pillando a cristiano de revulsivo o mira toma cristiano revulsivo empezamos perdiendo chicos menos 40.000 monedas marca o cocha me da menos hablar y más concentrarnos cuidado buen cuidado buen 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 el segundo madre mía madre mía vaya comienzo marca o buen minuto 8 de partido chicos 0 2 bien vamos un rasport vamos puzquitas vamos puzquitas venga recortamos distancias minuto de decisiones chicos marcamos gol con nuestro jugador fatal marcar marcamos gol con buscas ponemos el 1-2 en el marcador y venga 70.000 monedas que sumamos jugador o cocha o cocha o cocha vaya golazo de ococha vaya golazo de ococha chicos tenemos que restar otras 40.000 monedas minuto 35 1 a 3 bruno tienen las por venga vamos rasport canté rasport rasport con la bola balón atrás para buscas la saca la defensa no me lo creo la sacó la defensa cuando teníamos prácticamente toda la portería para marcar el segundo para empatar el partido y como estáis viendo tres tiros dos apuertas nosotros seis tiros seis apuertas nuestro rival la verdad que no estoy pudiendo pasar ni a canavaro ni mucho menos a jesús navas jesús navas me está pareciendo espectacular y chicos vamos con la segunda parte pero antes vamos a meter los cambios ahí podemos meter al mbappé toti que conseguimos en el anterior partido bruno mb buscas para mape como dicho como bichos penalti no penalti de jesús navas pues tenemos para ti chicos tenemos penalti obviamente lo va a tirar pucas que si marcamos no da más moneditas eva puccas ahí va puccas puccas me lo paraban de eso no me lo puedo creer chicos no me lo puedo creer como se mueve viene mape como puccas vamos puccas 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 bien marca puccas chicos recortamos distancia marca nuestro jugador fatal nos ponemos además con saldo positivo así que bien importante chicos marcar otro más con puccas lleva dos y uno más ya sabéis que tenemos bonus venga vamos ojo puccas para kilian mp la vaselina de mape y empatamos el partido marca kilian marca nuestro revulsivo ponemos el 3 a 3 en el marcador quedan 15 minutos chicos y vengan estos 15 minutos hay que intentar marcar uno y no recibir mbappé como puccas puccas con la bola estamos aquí si buscas puccas el bonus el bonus lo tenemos marca nuestro capitán marca nuestro jugador fatal lo primero sumamos 70 mil monedas del gol de puccas son 130 si no me equivoco más el bonus 230 mil y venga hay que aguantar hay que aguantar como sea minuto 83 de partido le damos la vuelta cuidado que la última cristiano que viento ancebe tú ancebe la corta y tenemos la contra vamos un bolito más no viene bien un bolito más no viene bien vale 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 mp tomará buscas o qué pena acabará quien sea madre mía que final que final bruno y sacamos chicos se acaba el partido madre mía que tensión partido muy muy complicado partido que le hemos dado la vuelta uff y vamos perdiendo 3 1 ganamos 4 3 buscas al final chicos tiro del carro y bueno sacamos buena monedita para ser el primero y ahora chicos nos vamos ya a conocer nuestro segundo rival pues chicos para el segundo rival me he querido buscar un poquito de salseo me he buscado prácticamente un full iconos aparte de la parte de los dos jugadores de plata que obviamente tienen que llevar sí o sí con vidit superprime con ronaldiño con cruyff con esien con ococha con rivaldo o sea auténtico equipazo llevamos buenas monedas obviamente estaría bien cerrar el episodio de hoy con una buena monedita de cara ya a las eliminatorias de este fin de semana así que chicos sin más no vamos ya hasta el segundo partido vamos a ver si no la liamos por buscar un rival con tantos iconos y venga vamos a ver si hay suerte venga arranca el segundo partido chicos vamos a ver si la osadía de jugar contra un full iconos no me cuesta caro hay que aguantar hay que aguantar tenemos buenas monedas no muchas pero bueno para las posiciones que nos quedan se pueden ya sacar cositas y venga vamos a ver si hay suerte y podemos aquí también ganar el partido rasford buscas para rasford ahí va rasford ahí va rasford rasford no bueno mal menos mal menos mal yo verás tú como por buscar a buscar la lío pues empezamos ganando chicos marcamos con pusquitas marcamos con nuestro jugador fatal 70.000 moneditas buena jugada y yo digo que ahí ahí tuve mucha sangre fría porque la podía haber leado ojo buen malo para rasford corta vidit uy que bien un rasford vamos puscas puscas madre mía que charro de puscas madre mía que charro de puscas desde su casa por toda la escuadra llevamos dos con nuestro jugador fatal 20 y bueno hay mucho tiempo y estaría bien marcar al menos uno más para pillar el bonus ya está pues de buena y ambas con la bola la pone para cante bueno 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 nadie lo esperaba el centro era para buscar marca en golito cante chicos marcamos el tercero ponemos tierra de por medio y venga esto pinta bien chicos pues se acabó chicos se acaba la primera parte nos vamos con un resultado favorable de 3 a 0 2 goles de buscas y uno de engolo cante como veis 8 tiros 6 a puerta nosotros 2 1 para nuestro rival y venga pinta bien la cosa pero hay que marcar un gol más con buscas rival de coro cocha cuidado cocha o cocha dentro del área o cocha bien james sigo cocha uy madre mía que mal o qué pena gol de rival dos chicos no recorta distancias hay que restar 40.000 moneditas perdemos para decir gol de cante y venga va 3-1 cuidado hay margen pero no podemos pechar más cuidado ojo cuidado cuidado netbeck netbeck con la bola ojo rivaldo madre mía rivaldo lo había dicho antes que no se mueve mal doblete del brasileño hay que restar otras 40.000 cuidado que me ha metido dos goles muy muy rápido y bueno al menos al menos al menos vamos a buscar el bono sí 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 claro que sí el bonus ahí lo tenemos marca buscas conseguimos el bonus sumamos 70.000 moneditas del gol más el bonus son 270 mil monedas en este segundo partido 4-2 ponemos un poquito de tierra por medio y venga bien 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 ya que puede ser la última o cocha rivaldo cuidado cocha o cocha bien tu ancebe bien tu ancebe y esto se va a acabar esto se acaba no llevamos la victoria 4-2 tuvimos ahí unos momentos de dudas y al principio la segunda parte con esos dos goles de rivaldo pero al final chicos sacamos buenas moneditas si no me equivoco 270 en este segundo partido ha tenido muchas ocasiones de muchas ocasiones en la segunda parte como veis al final mismos tiros los dos y chicos aquí lo terminamos vamos a hacer el recuento y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar el equipo para el último episodio pues chicos recuento finalizado si no me equivoco si no me fallan los cálculos hemos sacado 230 mil monedas en el primer partido 270 en el segundo que eso hace un total de medio millón de monedas al final chicos sólo me quedaban dos posiciones muy específicas como es un central y como es el extremo derecho y sobre todo el extremo derecho que no hay mucho pues bueno me ha costado decidir pero aquí os traigo las opciones opción número uno chicos vamos a tener a bail one to watch cuando estáis viendo este vídeo tiene todavía media 83 pero se supone que mañana chicos vamos a tener actualización de ese bail y se va a poner en medio 85 y junto a bail vamos a poner a fofan a futuristar que sabéis que es de jugadores de objetivos y tiene un precio de 150 mil monedas eso sería la opción número uno pero atentos chicos porque la opción número dos vamos a tener a lucas moura sbc ese lucas moura también tiene un coste de 150 mil monedas y acompañando a lucas moura chicos vamos a poner a rafael varán ya sabéis chicos en vuestra mano está último episodio este fin de semana ya tenemos las eliminatorias así que como digo siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que la podéis con un buen me gusta que os suscribáis ya sabéis que los comentarios me podéis poner quién queréis de revulsivo ojo porque tenemos un cristiano toti que nos puede venir muy bien así que chicos como siempre dejar el aire suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazos y juega aplastemazo el fifa no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futa champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable